apoyar para que te apoyen nadie va a recibir lo que no está dispuesto a dar este es un principio universal no sé si alguno estará de acuerdo conmigo o lo ha vivido cuando le ayudas a alguien de alguna manera te llega algo bueno hazlo ponle práctica seguro que te va a pasar no es magia es una ley cósmica no sé qué se puede llamar eso pero funciona a mí me funciona y sé que a muchos que están escuchando esto les funciona el asunto es el siguiente en estos días estaba viendo una persona una mamá con unos niños todos los días le pone youtube a los niños los contenidos de niños y ni siquiera le pone un like ni se suscribe a ninguno de esos canales me puse a investigar y más del 90 por ciento de las personas que usan el contenido de youtube ninguna de ellas se suscribe ni le da un like a los contenidos que usa pero creo que todo esto se debe a que las personas desconocen hoy que el apoyo que la monedita para el pasaje que lo que me quiera dar en el bus que si me quiera una monedita para alcancía eso es lo que traduce hoy youtube un like un suscribirse un compartir ese vídeo ese contenido es esas moneditas para el marrano es apoyar a esa persona que está invirtiendo tiempo dinero ustedes saben cuánto vale un equipo para no más de sonido o sea un micrófono como tal cuesta en promedio 300 dólares y cuánto vale una cámara para realizar esos vídeos esos contenidos 1200 dólares en promedio cuánto se está gastando esta persona para llevarte un contenido que tú lo estás usando gratis y ni siquiera te dignas a dar un like ni un suscribirte ni activar la campana ni compartirlo y todos los días te sirves de él pero creo que eso es desconocimiento las personas no saben que estas personas lo que hacen es buscar que youtube les pague pero para que les pague y les pague de una mejor manera necesitan interacción en sus canales y esa interacción se da a través del like o dislike si no te gusta el like es me gusta o el corazoncito que ven ustedes le dan ahí se suscriben en la forma de apoyar estas personas que crean contenido eso no es gratis esas personas ponen dinero esperando de alguna manera obtener esa retribución de parte de ustedes no es sino un like suscribirse eso no duele es gratis por favor haganlo apoyen para que los apoye cuántas personas tendrán un hijo que también está esperando ese like ese suscribirse activar esa campana ese corazón háganlo y enseñe a sus hijos y enseñe a esta generación que así es que se retribuye ese esfuerzo de otros que lo hacen por otras personas dar para recibir saludos y